Una de las entidades que impulsa la idea de constituir un área metropolitana para el oriente es la Cámara de Comercio de esta región. Su presidente ejecutivo, Rodrigo Zuluaga, sostiene que a problemas en común, las soluciones deben ser comunes. Hay ya un concurso de voluntades de todos los alcaldes, 21 alcaldes han manifestado y han suscrito un documento ante el señor gobernador quien tiene esta iniciativa tan importante. Es la gran oportunidad para que evitemos el deterioro del suelo. La ley 1625 de áreas metropolitanas tiene definido cuál de los municipios que compone la organización debe ser la sede, en este caso Río Negro. El municipio de que mayores ingresos tiene y mayor número de habitantes, en ese caso sería Río Negro. Pero una cosa entendible, muy lógica, porque es el municipio que mayor contribuiría económicamente. Elementos como vías de comunicación, servicios públicos, basuras, interconexión tecnológica, entre otros, son claves para darle vida al área metropolitana de oriente.